¡Merry Christmas to Tecnología! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡La tecnología es lo mejor! Hola, me llamo Eva, tengo 7 años. ¡Te deseo una feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Te deseo unas felices fiestas con mi familia y con la gente que te quiere! ¡Merry Christmas! ¡Feliz Navidad! ¡Me llamo Sergio Pérez! ¡Una de las buenas Navidades! ¡Me llamo Tania! ¡Tengo 7 años! ¡Te deseo un feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Me llamo Socia! ¡Merry Christmas and a Happy New Year! Hola, soy Abel, tengo 7 años. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hola, soy Abel, tengo 7 años. ¡Feliz Navidad! Hola, espero que os traigan todos los regalos que habéis pedido a los bellos navos. Feliz Navidad a todos. Que tengas unas felices fiestas. Hola, me llamo Feliz Navidad. Que tengáis una Feliz Navidad que nos traiga mucho regalo. Feliz Navidad. Os deseo muchos regalos de Navidad. Adiós. Feliz Navidad. Nos ha pasado genial. Os deseo unas felices fiestas a todos. Feliz Navidad. Que nos paséis muy bien. Adiós. Hola, me llamo Naya. Y en tecnología nos lo pasamos guay. Y también nos lo vamos a pasar bien en Navidad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.